La visita del Papa Francisco a México en febrero próximo será de carácter pastoral y no tendrá un carácter político. El nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, aseguró que en los eventos donde sostendrá reuniones el Santo Padre con víctimas de violencia, podrían abrirse espacios para los padres de los 43 desaparecidos en Iguala Guerrero. Una de las características de este Papa es el deseo de encontrarse con la gente, estar cerca de la gente y estar con ellos. La visita del Papa es pastoral, no tiene la pretensión de hacer ciertas cosas políticas, estará muy cerca de las familias de personas desaparecidas y de aquellas que sufrieron violencia, tienen esa posibilidad. No viene a resolver los problemas, viene para consolar y dar un mensaje de esperanza. En las reuniones con familiares el Papa no va a excluir a nadie, podrían darse esos encuentros, en el caso de los 43, porque son importantes para esta unión entre el Papa y la gente, aseguró Pierre. Lo que conviene, porque yo he leído la prensa, es que el Papa va a resolver el problema de la violencia, el problema de la desaparición, el problema... Bueno, el Papa no tiene la pretensión de venir a resolver los problemas de México. México, como todo país, es un país que tiene inmensas riquezas, bellezas, pero tenemos nuestros problemas, es normal. Yo pienso que todo país, y entonces nuestra responsabilidad a todos, ciudadanos, políticos, etc., es de hacer todo para que el país sea mejor, para resolver el problema. Y entonces el Papa no viene para decir a la gente, hay que hacer esto, hay que hacer esto, el Papa viene a encontrar a todos. Con información de David Rodríguez e Imágenes de Leo Casas, Cuadratín México.